En 1806 Allá por el mes de nero En las llanuras de Chiamé Rayo Cipriano al mentero Así fue El pueblo se reunió a ver Cuando por eso regresaba Exportado por las taropas Que a cabo flores mandaba La gente al barro caído Se reía y burlaba Al mentero en silencio Solo miraba y callaba Los hombres del bandolero Al rescate se lanzaron Por Calidonia pasaron Por Calidonia pasaron Los españoles confiados Que llegó esa gente Mi hermano es el yo no quiero Y tiembla la tierra Se escapa al mentero Las ventanas están cerradas No se abren ni por dinero Todas las puertas Todas las puertas Se escapa al mentero No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están corriendo los blancos, están corriendo los negros, está rezando todo el mundo y prendiendo buce en los pueblos. Y tiembla la tierra, se estafó armenteros. Por los lagos de Veracuás me dicen que lo vieron. Él no le escondía sus rayos, por temor al bandoleto. Y tiembla la tierra, se estafó armenteros.